No hay patria, no hay patria, ahí la patria soy yo. Digamos, es como la versión grondoniana de Machiavelli. Claro, claro. A mí lo que me interesa pensar es qué tipos de respuesta, cómo podemos abordar para, digamos, desarmar ese tipo de cosas tan frecuentes, de que esto es una cosa absolutamente vacía, que es porque sí, que están ahí, que deben seguir estando ahí, y eso se cierra en sí mismo. Sí, me lleva, no me estoy bien de la pregunta, me parece fuerte y muy difícil también, pero pasa lo mismo con el tema de la demagogia, ¿no? La categoría demagogia se ha vuelto de una especie de obturador de la mirada política. Y tuvo ocasión de discutirlo, no con el tema de Kirchner, sino con el tema de Transita. Es todo demagogia. Bueno, la política siempre tiene una línea de mensajes, una línea de mensajes que no es posible saber hasta dónde responden al fuero íntimo y sincero de quien los emite y hasta dónde es el efecto que los emite y quiere provocar en su público. Además, si nos miramos cada uno de nosotros, yo voy dando charlas o ustedes en cualquier conversación de café, el tipo que entra en el circuito público y social, de amigos incluso, de relaciones, sin ningún tipo de máscara. La palabra persona, todos sabemos que la palabra persona significa máscara, es una palabra de origen etrusco. Las caras que nosotros tenemos son máscara. No es la misma la cara que tenemos nuestra familia que dando charlas o tomando el bote. Son máscaras, pero no me quiero ir porque... Creo que tiene un parentesco, pero sería muy lejos de la insidiosa pregunta. No, yo creo que en esos puntos... Primero creo que hay una mirada de estómago lleno en esa crítica. Hay una mirada de estómago lleno porque yo puedo desensibilizarme de la asignación universal, puedo desensibilizarme de la jubilación universalizada, el país de mejor disposición de cobro jubilatorio por población, puedo desensibilizarme de nivel salarial, comparativamente más alto de América Latina, si no necesito, si no vivo de un salario, si no tengo problemas con dudas sobre que voy a tener una vejez muy confortable y si no tengo ningún problema para llevar a mi hijo a la escuela y para darle de comer a mi familia. Entonces ahí hay un piso, si uno quiere, clasista, donde las palabras, los significados de las palabras montan. En un caso es demagogia o es acumulación de poder. La ANSES es una acumulación de poder y de vista, obviamente. Y creo que vos fuiste, Ricardo, uno de los primeros que me advirtió que ahí venía un cambio cualitativo en la relación de fuerzas políticas en Argentina. Porque era una caja que solicitaba ser incorporada. Era la caja que estaba en manos de los que querían destruir el proyecto político y era una caja que, digamos así, democráticamente le correspondía tener la libertad. Entonces me parece que es el acto, yo creo que es el acto de valentía y de energía política más noble que ha tenido el gobierno en estos años. Ahora, si uno dice, de estos procesos políticos, ¿hay funcionarios que se enriquecen más de lo debido? ¿Que confunden un poco la cuenta bancaria propia con el dinero del Estado? ¿Si todas las cosas se hacen dividiendo netamente lo público y lo privado? Yo no puedo negar que no debe ser así, porque si no estaríamos ya en una sociedad de santos. Si no hubiéramos salido de esa Argentina desvalida, decaída, descompuesta moralmente, y mágicamente seríamos una sociedad de virtuosos, porque los políticos son personas de las que podría estar sentado acá, de carne y hueso, con historias bastante populares, la composición de la política argentina, comparada con Chile, comparada con Uruguay, comparada con Brasil. Yo no le dije de populares, y ahí te dice, claro, justamente porque yo no le dije de populares, cuando llegan al gobierno se llorean todos. Bueno, está bien, pero entonces, ¿dónde ponemos el principio que distingue una política de la otra? Porque cualquier constitución de una grilla que separe identidades y separe experiencias, separe juicios sobre la calidad política, tiene que construir una variable que pueda ser diferente. Y yo la verdad es que no creo que la conducta de los funcionarios públicos sea radicalmente diferente de un gobierno al otro. Hay un problema... El Estado es como tal un problema complejo. Asignarle a un porcentaje chico de la población la capacidad de tomar decisiones a nombre de todas las personas, eso filosóficamente es un problema de difícil solución. Los teóricos del comunismo confiaban en que no haría falta en el futuro del Estado porque todo sería de todo. Por ahora eso no funcionó. Lo que sí funcionó es liberar al Estado de luchar contra la corrupción estatal vaciando al Estado. Devuélvanle la guita a las AFJP, devuélvanle a Rufo y a Repsol, YPF, porque ustedes son unos chorros, devuélvanle el Banco Central a los grupos financieros para que nos cuiden de la inflación, devuélvanle, desháganse, porque así se hace un Estado más virtuoso y no tenés ocasión de robar porque la plata ya se la quedaron los grandes. La guita ya se la quedaron los grandes. Entonces, los tipos que tienen como función teórica y como función práctica y están expuestos a que los metamos presos y no la cumplen. Porque vos, el empresario, cuando vos te enterás por el polémico moreno que los muchachos de Clarín de Papel Presa o de Grupo Clarín ganan 200 lucas por mes en blanco y con todos los lujos, vos decís, pero ¿cómo es la cosa? Porque estamos como un diputado gana 35 o 40 mil pesos, no sé si ganará dos más o dos menos. Ahora, y con los diputados podemos hacer una marcha y pedirle al partido tal que haga una ley para que gane 15 mil pesos, 8 mil pesos, pero con los empresarios no podemos hacer nada porque uno de ellos no es público. Es como cuando se dice, ah, pero la nata que gane la guita que quiera porque se la pagan los empresarios, en cambio la televisión pública tiene que ganar un sueldo de obrero rural. ¿Viste? O sea, ¿cómo es la cosa? Ahí, el lado corrupto de la historia es el Estado y el lado virtuoso de la historia es el mundo privado. YPF, YPF de los españoles. Cuando se pueda escribir, no creo que tarde mucho, cuando se pueda escribir un libro sobre la experiencia de YPF privatizada, va a ser estremecedor. Al lado de eso, los choreos que puedan llegar a haber y que se puedan llegar a afrontar en la justicia va a ser un poroto, porque ¿cuánta es la lista que se fugaron? ¿Cuántas? ¿180 mil? ¿Cuántos son? ¿Millones? La fuga de capitales. Sí, alrededor de 200 mil. Eso es un robo... No sé si habría una palabra equivalente a genocidio para el afán. El robo de asesinato, afán. Eso es un afán total. Igual como vos decías, lo que es sospechoso es que hay una lección de que el discurso crítico pase por la moral. Porque a nadie se le ocurrió hacer un discurso crítico sobre la corrupción de Menem durante el gobierno. Sí, pero digamos, no con esta... Pero fíjate que tenía rebetes así como satíricos. Sí, pero te voy a decir por qué. Mi opinión. El discurso anticorrupción en la época de Menem fue parte del discurso dominante. Fue parte del discurso dominante. Lo usaba Domingo Cavallo, el gran moralista. El día que averiguamos todos los dedos que dejó pegados ese muchacho en su historia, empezando por la estatización de la deuda privada en la época de la dictadura, cuando terminemos a averiguar eso nos vamos a ver. Pero ¿cuál era el problema? El problema era que se criticaba la corrupción porque se decía así, el programa es correcto, vamos en la buena senda. Pero el problema es que no se achica el gasto público porque están los políticos ladrones, sobre todo los gobernadores de provincias, que algunos, otros peor, trataban de solucionar, trataban de hacer funcionar el sistema educativo que se lo tiraron en la cara a las provincias. Y les reclamaban que bajaran el gasto público y para reclamar la baja del gasto público no había mejor herramienta que la moral anticorrupción. Es decir, esto se va en chodeo. Entonces hay que bajarlo. ¿Para qué? Para subir la tasa de ganancia de los grupos más concentrados de la economía. En última instancia es así. Esto no elimina el problema. Yo quiero, por si no queda claro, decir que no elimina el problema de la lucha contra la corrupción. Porque además la lucha contra la corrupción es una debilidad del príncipe. Para nosotros, el moderno príncipe imaginario, que es el pueblo argentino, para no establecer banderías, para no hablar de los que votan una cosa o la otra. El pueblo argentino, como necesidad, necesita que el príncipe sea un príncipe que no robe. Entonces tiene la obligación de denunciar, de enfrentar, de discutir, de no permitir que eso se haga. Ahora, es una lucha que hasta donde yo puedo llegar a ver no tiene un final exitoso definitivo. O sea, tal día de dentro de X años, en Argentina no habrá nunca más un funcionario que choree. Eso, a mí la verdad es que quisiera creer eso, pero no me da. La verdad es que me gustaría creer eso, pero no me da, porque no lo veo en ninguna parte del mundo. La verdad es que no lo veo en ninguna parte del mundo. O sea, la derecha española, la derecha moral, católica, borbónica, ejemplar del Partido Popular, que decía Franco es un asesino, pero ahí se maneja en los fondos. Está metida en todos los escándalos que ustedes se puedan imaginar. Está metida en todos los escándalos y de derecha, de centro e izquierda, en todos lados. Entonces, a mí me parece que hay un uso, un uso muy fraudulento de este asunto. Pero... Yo tenía una pregunta para hacerte. Me pareció un... Bueno, la verdad que todo tu esfuerzo enorme para movilizar a Maquinavelo para alcanzar los diseños del austerismo, realmente lo celebro y creo que a todos nos interesó. Además, este ciclo que fue organizado por la área de políticas, nosotros todo el tiempo intentamos aplicar estas herramientas teóricas a pensar nuestras habilidades y que es un ejercicio que nos gusta mucho y que nos estimula mucho. Yo tenía una... una pregunta... digamos, barra comentario sobre algo que, digamos, Ricardo también subrayó que vos pensaste al principio sobre la construcción política cristianista, esta idea de... que el... que el esquizofismo tendría una lectura esencialista de la sociedad argentina y de las fuerzas políticas sociales que tenía un programa mínimo, una voluntad política y el otro, la alteridad política, era todo aquel que se opusiera a ese avanzar. Esa idea me pareció muy importante, muy, muy sugerente y quizás eso es lo que puede leerse como pura voluntad de poder muchas veces, digamos, ¿no? Porque se cinde la voluntad política del programa, digamos, de esas... Es cierto, yo no lo había pensado así, esas conexiones de lo que... de la pregunta de Ricardo y la afirmación es cierta. No, porque una vez... si todo lo que está enfrente es la alteridad, es el otro político, entonces... Lo único que vos querés es tener el poder. Exactamente. Que es cierto. Se cinde la voluntad de poder de los principios, de las promesas estipuladas en el programa, como si alguna vez hubiera tenido algún valor. Exactamente. Pero es cierto, está bien. Esa es una... pensaba como comentario. Ahora, la pregunta, en tu caso, que viene después, es ¿cuál pensás vos que ha sido la lectura política o los sucesivos diagnósticos políticos de las fuerzas políticas sociales que tuvo que hacer y que modificar el kirchnerismo en el ciclo de 10 años? Y muchas cosas. Yo estuve revisando, aparte de revisarlo a Nicola, al Dico, yo estuve revisando bastante a Néstor. Y parece otro mundo cuando Néstor asume. Yo mencionaría dos cuestiones. Las menciones les hago un pequeño... un pequeño comentario porque si no se va. Pero hay una desde el punto de vista político y otra desde el punto de vista estructural, que son correcciones sobre la marcha y correcciones fuertes que al mismo tiempo recuperan una continuidad dialéctica, digamos así. Uno es el famoso asunto de la transversalidad que recién veníamos conversando informalmente. Cuando Kirchner asume, él dice el sistema de partidos no representa nada porque están peronistas, radicales, todos los partidos se convirtieron en maquinaria que no representan a la sociedad. Hay que ir a un sistema de partidos que se exigna entre la derecha y izquierda, centro derecha y centro izquierda. Y a eso le llamo transversalidad. En general, cuando se habla en general en sentido crítico del supuesto abandono de la transversalidad por parte de Néstor, se olvida que la transversalidad no era un valor en sí mismo sino que era justamente para producir ese realineamiento de la política. Porque él sabía que iba a haber una transversalidad de los otros y la derecha peronista se iba a juntar con quien hiciera falta y no pasó mucho tiempo hasta que eso se verificó y él necesitaba extender sus apoyos desde el cuadrante izquierdo. Eso fue modificado, pero primero, primero, decir, fue modificado. Eso fue modificado porque la dinámica del ejercicio del poder ¿qué mostró? Kirchner esgrime esto de la transversalidad a principio de su mandato entre junio y agosto del 2003. Lo sigue después, pero en el medio, la segunda mitad del año 2003 se hacen las elecciones provinciales. Y Kirchner, que había sacado 22% y había visto como el PJ había votado dividido en tres y había visto como el radicalismo había sacado el 2% de los votos y los ex radicales se habían quedado con los votos que antes eran radicales, dijo, esto se fue al carajo. Esto no existe más. Ahora, cuando va, la cosa va a la votación provincial, PJ 60 UCR 24, PJ 48 UCR 32, PJ y UCR. Entonces, el Congreso, que se termina eligiendo en cuotas, digamos, expresa el sistema político de siempre y el sistema político de siempre con la tradición de siempre del peronismo que el que gana la elección conduce. Entonces, se presta para una política de conducción. En el 2005 hace el gesto, el canto del cisne de la transversalidad que es enfrentar a Duarte y a la persona de Chicheguán en la provincia le gana con mucha amplitud con Cristina, pero ese mismo triunfo, ¿qué ocurre? Desarticula al sector más duro del dualismo y se va goteando todo lo que era dualista, se va acomodando en los lugares que hay que acomodarse porque para eso son peronistas, son políticos. Bueno, después viene la concertación, la concertación ahí ya hay una experiencia más amarga y con alguna fota de error fuerte porque es la relación con el sector Cobo del radicalismo que es cierto que Cobo lo termina de una manera penosa pero que también es cierto que eso fue una expresión electoral que nunca no llegó a tener quizás el conflicto del campo lo vino a cortar eso es un contrafactivo que no se puede saber pero lo cierto es que nunca se construyó nada que supusiera que los aliados que te acompañaban empezaban a poder decir en el radicalismo mirá que bien me va a mí y qué mal te fue a vos porque no había mucho de eso esa es la verdad sin embargo y ahí está la cuestión de la continuidad dialéctica si uno piensa hoy el panorama el panorama de la fuerza de gobierno para no hablar del partido de gobierno el partido de gobierno sería el PJ y el PJ no expresa toda la 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 fisonomía el dibujo del gobierno hay hay una cosa que se llama cristinismo que todos aceptan existen algunos más contentos como el tango contentos o amalgados pero el cristinismo existe y el cristinismo es al mismo tiempo un sector del peronismo y se va a ver ahora las contiendas para armar las listas que Cristina va a meter sus candidatos ahí donde se pueda ya se dio eso en el 2011 se dio a todo trapo ahora hay que ver hasta donde da la relación de fuerza pero al mismo tiempo el cristinismo también es una especie de expresión de frente político porque uno empieza a a descubrir la presencia de Martín Sabatella Nilda Garrey una enorme cantidad de nombres en distintas línea de gobierno que no están en el PJ y que no vienen y que no forman parte de la historia del PJ como digamos como peronismo estructurado incluso hay algunos peronistas que nunca fueron del PJ o que hace 25 años se habían olvidado del PJ porque la historia de la relación del PJ con la identidad peronista tampoco es una relación tan sencilla en un país donde vivimos la experiencia de los montoneros para decir algo para hacer la corta entonces yo creo que esa idea de la transversalidad y de la ruptura del sistema político en un centro derecha y un centro izquierda yo creo que nunca estuvo tan vigente como ahora si uno acepta los términos en los que estamos hablando en el sentido de darle este valor al proyecto de reformas kirchneristas tiene que ser muy claro que del otro lado lo que va quedando es la centro derecha a tal punto que las centro izquierdas que se ponen del lado de frente les pasa dos cosas o se aíslan o dejan de ser centro izquierdas si uno piensa en Pino Solana saliendo con Elisa Carrió y con las declaraciones públicas sobre todos los temas que más interesan en la dirección bueno la opción kirchnerismo-antikirchnerismo disolvió en un conjunto de cuadros la cuestión de las supuestas pertenencias de ese tipo ese fue un diagnóstico frustrado pero relativamente recuperado críticamente desde una posición que es la pelea por la hegemonía en el peronismo que yo creo estoy convencido de que es el alma de la posibilidad de la continuidad de este proyecto lo cual no quiere decir que el kirchnerismo sea nada más una forma una breve primavera en la historia del peronismo eso es una historia que sería muy largo desarrollo el otro gran tema que quizás hay en el público estoy mirando a Ricardo a gente que lo podría explicar mejor es el famoso asunto de la de la burguesía nacional de la de la apuesta a encontrar una especie de vía intermedia entre una política de nacionalizaciones y de recuperación del patrimonio y el viva la pepa de un liberal con empresarios amigos con con zonas grises que no se sabe donde termina el estado y donde termina el amigo y eso el ejemplo IPF da por cerrado el ejemplo IPF y el ejemplo de los ferrocarriles en los dos casos en un caso trágicamente cerrado y en otro también trágicamente cerrado porque las pérdidas del balance energético son formidables son errores fuertes de diagnóstico que además trágicamente no tienen una fácil solución porque la burguesía dispuesta a poner en otro gran proceso de industrialización a la brasileña de los 60 y con con mirada nacional con capacidad para no ganar todo lo que quieren ganar a los 6 meses y no esperar a los 4 o 5 años es como es como es como lo decíamos antes de la clase política ¿dónde los encontrás esos tipos? el estado puede hacer parte del proceso y también el estado creo yo puede intentar crear crear una entre paréntesis alguna de las cosas que aparecen en las páginas de la corrupción también tienen que ver con esto todo gobierno que se enfrenta a poderes a poderes fácticos de la fortaleza y de la historia que tienen las grandes potencias argentinas necesita el acompañamiento de algún sector que lo económico le responda y eso no se consigue gratis digo acabamos eso eso fue un proyecto en el que Perón Perón tenía su burguesía Chávez tiene su burguesía digamos tenía los venezolanos que no sé tienen su burguesía es ese sector que acompaña es una incógnita muy grande el futuro de eso en un mundo no muy propicio para la construcción de sectores empresarios nacionales en un nivel de extranjerización de transnacionalización de la economía parece un un juego de muy difícil de muy difícil desarrollo las nacionalizaciones bueno por ahí por ahí yo creo de hecho yo creo que el gobierno apeló cada vez más a las nacionalizaciones la primera la primera creo que fue la de Aguas Argentinas la primera importante hubo una de las radares creo Correo pero las primeras se asumían en general todas se asumen como necesidades ante el desastre ante el desastre se nacionalizan ahora yo no sé si eso tiene por qué desde ya pienso que eso debería llevar a evitar el desastre y tomar medidas antes pero ahí es un terreno en el que no tengo además no tengo conocimiento espínico como para decir cuáles son las cartas que vos podés jugar para evitar jugar tu suerte a los grandes complejos agroindustriales transnacionales no sé Ricardo qué decir esto de esto de empresarios amigos como decía nacional estado futuro y por lo que se ve es una apuesta mala apuesta mala que desgasta el proyecto y ahora para el futuro yo lo puse en el balance de los 10 años yo digo hay que desarrollar estado que no sé si está en el gen que merita eso pero si fuera más que haber lo diría hagan eso porque si no estado estatizar claro digamos meterte en sectores clave incluso la prohibición de ciertas cuestiones tipo alimentaria basta de que te estén diciendo te mando ganada o no te mando ganada y ciertas cosas que me parece que habría que tener instrumentos junta de ganos junta de cargos absolutamente absolutamente no te pueden estar haciendo lo que te hacen con el doble pero por un tema del poder para que no te sigan extorsionando si no convence que es un problema del poder sale conflicto lo que pasa es un tema que da para otra discusión para otra otra mesa sobre el tema es cuando vos que suporta una de las grandes debilidades del siglo es cuando vos tenés la voluntad política y el horizonte político para que el estado vuelva a ser representar pero después no tenés las capacidades para gestionar eso entonces digo eso pasa en un montón de años donde vos tenés una decisión política muy justa y una interpretación muy justa pero muy justa por la incapacidad de gestionar bien eso digamos cuando tenés un estado capaz no tenés agencias estatales que estén a la altura del norte político de donde las coloca el norte político que conduce ahora también hay que decir que hablando mundialmente ¿qué proceso de construcción de estado o nación que todos estamos viviendo como para decir bueno Venezuela no es un modelo para la Argentina por muchas razones no por razones ideológicas que malo que es el chavismo sino por razones de orden de estado de desarrollo pero Brasil por ejemplo es un país que en algunos sentidos evoluciona en algunas cuestiones en la relación de estado mercado ese yo creo que es el verdadero problema o por lo menos uno de los verdaderos problemas que sea complejo lo que sí que no le vamos preguntando yo digamos al contrario no hay una solución sencilla al problema pero es uno de los grandes problemas creo a lo mejor se puede pensar en términos regionales también ese puede ser un punto de la agenda regional construcción de estado de potencia estatal coordinando fuerzos entre los países de la región pero también eso en eso hay que decir que no es fácil avanzar y no se avanzaba y no sé si ese es un problema argentino fundamental yo creo que sobre todo brasileño y además tenés ahí el mal ejemplo de Europa donde creas una burocracia extrademocrática digamos suprademocrática que gobierna una región sin un gobierno público sin un gobierno de tecnocracia digamos no electa también no podés crear eso que tampoco es si también la mirada del asunto desde que surge se desarrolla la crisis europea cuando yo en algún momento defendíamos la idea de la moneda común por ejemplo bueno de eso hay que viendo lo que pasa ahora sigue siendo machiavellianamente un problema de poder porque efectivamente tampoco es fatal que un proceso de regionalización termine en una burocracia tecno-financiera no es fatal es un resultado de la lucha política en Europa es un resultado del acta de ubicación de la socialdemocracia si no la pregunta vos decías en un momento citando a Gramsci que el Estado se extiende no solo por coerción sino también por consentimiento ¿cuál es esto en el tema de lo pienso del plano de la lucha de medios que sea de la administración de un contrasentido digamos de los medios hegemónicos y también de la administración sobre todo en los gobiernos de Cristina a partir de la tan criticada cadena nacional con una relación directamente hablando en términos de Matiamelo príncipe de los gobiernos digamos si la ley la ley de medios tranquilamente podría ser publicada en el casillero de coerción generalmente cuando leemos a Gramsci coerción consentimiento consentimiento es el lado bueno y coerción es el lado peor pero la ley es coerción cuando vos le decís a las obras sociales que tienen que atender el tema de la fertilización asistida la están haciendo coerción y cuando le decís a Clarín que puede tener tantas licencias y no más es coerción como se ve la coerción no es de fácil ejercicio la coerción demanda un tipo de relación de fuerza que la Argentina todavía no ha ganado porque si Clarín todavía no se ha aprendido en una sola de ningún lado e insiste en no cumplir la guisa de la cablevisión la coerción tiene este gobierno que se presenta como autoritario como que no respeta las leyes como que ahora resulta que Clarín no cumple la desconcentración no cumple la desinversión pero tampoco porque ahí ellos dicen eso es parte de la ley porque nosotros estamos en una querella judicial y estamos esperando las resoluciones de la ley pero cuando no cumple la grilla de los canales de aire de cable yo directamente no cumple porque no cumple digamos la coerción es una fórmula muy fácil de enunciar pero sobre todo cuando la coerción la ejerce un príncipe nuevo que transforma no es nada fácil de completar el consentimiento es más complejo todavía el consentimiento tiene que dar cuenta de que esta es una sociedad yo creo que se transformó mucho culturalmente la sociedad desde el 2001 hasta acá hay cosas que de las que estamos hablando nosotros y de las que suelen hablar algunos algunos personajes del Estado del gobierno que no se hubieran podido ni enunciar en el 2001 y eso fue como diría Maquiaveo para eso fue necesario que Argentina llegara junto a que llegara en el 2001 ahora el consenso neoliberal individualista y digamos desentendido e insolidario tiene unas huellas profundas y un anclaje extraordinario en la sociedad argentina yo lo saco un poco de la discusión gobierno no gobierno aunque como decía Gramsci es el príncipe de bien todos a favor o en contra del príncipe pero si vos pensás en el discurso político la latiano caceronista digamos vas sacando la parte que que ataca al gobierno los valores que ponen en acción los valores que ponen los jueces la revisión en sectores no digo que todos compartan pero lo que uno ve la dictadura ya no es tan mala la privatización tampoco es mejor la privatización que el chodero que te importa los negros del conurbano que no trabaja ni el estado los paga para que después los voten digo esto esto no es una no es una huella la sociedad argentina no era así para las personas que tienen menos de 40 años diría yo no era así no era así en estos días lo estoy conversando mucho con el tema del fútbol las hinchadas que se quieren matar mejor que pierda el otro que se vaya al descenso no era así la sociedad argentina la sociedad argentina entre el 45 y el 75 desarrolló un concepto de pertenencia y un concepto de derechos de derechos y digo hasta el 75 pasando por toda la experiencia de los años 60 donde gobernaron gobiernos corruptos débiles manipulados aún gobiernos militares no se puede tocar el humus del igualitarismo de la ciudadanía de la ciudadanía social de los derechos del trabajo de los derechos del descanso de la jubilación no se nos pudo tocar hasta 1975 76 siempre digo 75 76 para no olvidarnos de la responsabilidad histórica del rodigazo de todo de todo el comienzo de lo que fue después el plan de Martínez León entonces ahí hay huellas estamos hablando de 30 años de historia estamos hablando de miles de muertos perseguidos de personas que no pudieron insertarse en la vida laboral por pensar distinto que esta que esta forma que esta forma hegemónica que además sigue siendo hegemónica en el mundo es increíble parece una consciente de misofrenia que la misma gente que hizo que hay problemas que hay en España que hay problemas que hay en Portugal y tal y tal y tal cuando pasas el problema de la autoridad el problema del control de cara el achicamiento del gasto el achicamiento del estado quieren hacer en Argentina lo que están haciendo en España quieren hacer lo mismo tipo que se conduelen de la realidad de España quieren hacer en Argentina lo mismo que están haciendo en España que no se sabe de qué manera terminaría distinto en Argentina entonces hay el consentimiento el consentimiento no es exclusiva y yo diría algo que es incorrecto no es primariamente racional porque si yo estoy diciendo que un tipo que dice una cosa de lo que pasa en Europa a continuación dice lo mismo en Argentina lo contrario en Argentina si es racional eso no tiene nada hay cuestiones de orden primitivo de orden de miedos los miedos los miedos son construcción de consentimiento los miedos el consentimiento la política impositiva también se refuerza con la coerción el miedo a que alguna vez te empiecen a cobrar ganancias teniendo sueldos estratosféricos ese miedo forma parte del consentimiento hasta que no se instale la idea de que el tipo que evade impuestos la paga no hay forma de aplicar la coerción impositiva tiene que por eso el tema de la religión viene a cuento del tema de la religión religión en el sentido de religión de tener principios que nos comprometen a todos que uno sabe que tal cosa no se hace eso no se hace no se discute no se hace hoy el tema de los impuestos rascamos un poco no no está no está el impuesto es la presencia del Estado porque si yo lo que trato es de no cumplir con mis obligaciones estoy consciente o no conscientemente retándole fuerzas al Estado entonces esas son cuestiones que a mí me parece que se va a necesitar ahora se habla de una nueva década no soy enemigo de esos clichés pero estoy seguro de que hay una de que se necesitaría una continuidad muy larga y muy profunda no solo larga sino de profundización en algunos temas para que podamos hablar por lo menos de una disputa de una disputa pareja con el ya ni siquiera con la ideología con el reflejo individualista y parasitario que hay en grandes sectores de las burguesías y de las clases medias argentinas que además también no tienen los sectores populares la estrategia de salvarse como se pueda que no existía en la década de 60 donde el sindicato la organización social la organización popular eran el alma de la vida de la vida popular y si uno sigue estos argumentos y piensa ¿por qué el problema de la inseguridad? ¿por qué? ¿por qué como Urbano dice este lugar este lugar cuando vos estás hablando de la ciudad de Buenos Aires el estereotipo lo sitúa en el lugar de la inseguridad ¿y por qué se instala el estereotipo de la inseguridad? no tendrá nada que ver con la desaparición del Estado de la noventa con la pérdida del trabajo con la disolución de la jardín industrial con la conversión de los trabajadores sindicalizados en pobres y en marginales esto esto no es cuando se habla en 10 años no pudieron resolver esto hay veces que nosotros mismos con todos los derechos hicimos en 10 años no se resolvió esto la verdad es un error pero a veces que aparece como un comodín en la argumentación pero esto ya es del quinarismo este problema ya es del quinarismo los ferrocarriles ya son problemas del quinarismo el plan el plan largin es del año 62 el plan de destrucción de los ferrocarriles de la historia del ferrocarril que dijeron que yo en el 62 pasó por todos los gobiernos se fueron levantando rieles y destrucción y hasta llegar al venerismo que fue la destrucción total ahora se podría haber hecho un mejor de recuperar las vías seguramente a lo mejor no se puso la cosa en una jerarquía a lo mejor no alcanzó no alcanzaron los recursos no alcanzaron las posibilidades nunca se sabe cuál es la causa pero no solamente en el plano de la recuperación material en el plano de la recuperación del espíritu colectivo no de una niñidad donde todos crecemos igual pero de cierta construcción de un mapa fuera del cual no hay no hay no hay evasión impositiva no hay truchaje trabajo negro trabajo negro el trabajo negro tiene también una parte de especulación de sectores populares está contaminado pero básicamente el trabajo negro es lo mismo que es lo mismo que la evasión impositiva es vivir afuera de la colectividad del Estado ¿podríamos decir entonces que hay una especie que todavía está construyendo un contrario curso digamos sí sí se está construyendo no doctor yo creo que yo me asopro más bien por lo mucho que se hizo y además la mirada de las personas que vinieron que tuve oportunidad de hablar que vienen de otros países el debate político argentino el debate político argentino ha puesto ha construido temas ha desnaturalizado temas ha sacado temas de lo natural de las desigualdades de género de las desigualdades sociales del trabajo doméstico del trabajo de los peones rurales aquello es como una cosa de excavar excavar en capas que debajo de una hay otra y debajo de la otra hay otra porque son 30 años donde se repartieron se repartieron la Argentina tengo dos cuestiones la siguiente pregunta para dejar de hacer un poco de la idea no, no no pero uno tiene que ver con la independencia económica y tratar de relacionarlo con como Machiavelli lo veía esto del ejército propio ya digamos después de varios siglos en este caso casi cinco pero quizás puede haber cambiado donde lo económico tiene un papel quizás por encima de lo de lo mitad bueno depende de la perspectiva pero sí tiene algo muy importante y digamos quizás puede representar una parte de esa fuerza que representaba el ejército propio para Machiavelli entonces el financiamiento como puede ser la reparación de los fondos jubilatorios o la creación del Banco del Sur si tiene algo que ver con eso de tener una fuerza propia a nivel local con el gobierno y regional si yo sacando voy a hacer un giro con el tema de la de la lucha contra el economicismo como una cosa es la lucha contra el economicismo y la otra es la la indonancia de la importancia que tiene la economía Gramsci decía que él hablaba en esos términos que inventó él no nos acuerda nada él decía voluntad nacional y popular significa reforma intelectual y moral que dice lo que hablábamos recién cambio cultural ahora decía Gramsci el modo en que se presenta en la historia la reforma intelectual y moral es un programa económico daba vuelta a las supuestas relaciones base y superestructura él decía Gramsci y Machiavelli el pragmatismo lúcido no sé si la palabra pragmatismo le va pero entendemos el realismo lúcido ¿cómo vas a hacer vos para modificar actitudes actitudes culturales formas civilizatorias si dejas intacto el modo que se reparten los recursos si dejas intacto la propiedad de las grandes fuerzas productivas y eso no se toca eso es un un payador perseguido digamos hay que portarse bien pagar los impuestos ¿no? pero si vos decís esta plata que iba para los dividendos de los grandes inversionistas en las AFJP ahora va una parte para mejorar los ingresos de los jubilados pero va para procrear va para estás haciendo una señal muy fuerte y efectivamente el ANSES el Banco de Sur acepta tu optimismo yo también soy históricamente optimista de todo lo que sea del sur pero todavía el sur también existe pero no se demuestra y creo y sería para otra conversación pero creo yo que el Estado y la burguesía brasileña tienen mucho compromiso con esta cosa ¿no? de por qué nos pasamos de tanta palabra a algunos hechos un poco más reales pero creo efectivamente que el modo que se distribuye los recursos en definitiva es un problema cultural pero no casualmente no casualmente la gran concentración de Néstor Kirchner en los primeros años fue con el cuadernito la guión y el cuadernito cuánta plata está llegando de los planes sociales el plan jefes y jefas de la cantidad de trabajo todo eso pero contado y eso eso es la cantidad política del kirchnerismo es interesante no se puede contar de todo pero tomada contaba que kirchner le decía a esto tachado tachado no corresponde le estamos dando de más a esto fíjate que tomada cumplida tachado al rato al rato se ve que había un replanteo por algún problema que había lo mismo que antes no pero tal es hasta acá todo la distribución de los recursos es básica en la política básica en la política el poder que no tiene recursos y vos hiciste bien la comparación de ejércitos con poder económico porque el profeta desarmado de nuestra época no es el que tiene que pedirle ejércitos a los vecinos no existe base eso nadie le pide ejércitos a los vecinos para hacer una guerra lo que si existe es tener que pedirle al fondo monetario para poder pagar las jubilaciones o para ¿no? entonces ahí hay que efectivamente esa esa ese impulso patriótico que Maquiavelo pone en el ejército nada menos que en el uso de la sala hoy se expresa cardinalmente en el problema de los recursos propios los recursos propios y la distribución interna de los recursos propios la distribución de los recursos propios es un mapa de la política que vos estás haciendo es un mapa si los recursos propios van a los sectores asalariados a los jubilados a los desocupados a las madres que no tienen recursos de trabajo formal etc vos estás dibujando tu mapa tu núcleo principal donde vos querés afirmarte y eso es Maquiavelo Maquiavelo decía están los pobres está el pueblo y están los nobles el príncipe se tiene que hacer amigo del pueblo la amistad es con el pueblo porque el pueblo no quiere oprimir el pueblo todo lo que quiere el pueblo que no lo oprima en cambio los nobles siempre tienen una direccionalidad a oprimir está dicho en otras palabras está dicho en los discursos de la década de Tito Libio y también en el príncipe claro el príncipe eso está dicho al lado de que bueno si el príncipe tiene que ser se pregunta si el príncipe tiene que ser temido o amado y entonces Maquiavelo dice siempre que se pueda tiene que ser amado ahora si no se puede tiene que ser temido entonces pensaba pensaba en la en la famosa famoso argumento pensando en Maquiavelo pensaba en el famoso argumento de pero Kirchner se tira contra el grupo Clarín pero Kirchner fue amigo de Clarín en los primeros años no se metió se metió después cuando Clarín intentó joderlo con el tema del poder Maquiavelo se lo imagino riéndose y uniendo los cinco dedos y se ríe y qué querías que hiciera el príncipe que el príncipe se meta con todos los malos que los malos los decida a él con un acto de voluntad que decida a él ponerse en contra a nosotros con un acto de voluntad eso es lo contrario de la política la política es engrandecer tu espacio y el que se va poniendo que va a ser el que enfrentarlo está pensando en el momento que la pregunta sobre el consentimiento y la religión algo tan importante para sostener la estructura política que justamente la crítica ética la crítica moral al sistema al kirchnerismo tiene que ver tiene que ver con esta disputa de una moral anterior este neoliberalismo esta moral individualista que es un poco por eso la acusar la acusar la estructura digamos de corrupción de las quejas de los cacerolazos y demás responde un poco a esa vieja viejo estructura religiosa consentimiento me parece a mi frente a otra posición y esto es un campo de disputa entre una nueva cultura que busca con lógica otro consentimiento otra pena del consentimiento y una vieja estructura que se desarrolla justamente después del 75 y que se impuso fuertemente en el 90 y que bueno por eso toda la crítica que va hacia cualquier actividad moral que va desde la corrupción hasta si se hizo el voto Cristina o si yo como he visto algo de una moralina pero también es una respuesta ética porque la patria es el otro es una respuesta ética a mi yo también se me quedó una cosa vinculada con esta pregunta en el tintero que le doy que creo yo que le doy mucha y que ha quedado mucha importancia que es el tema de la historia la historia no porque haya que armar una historia una historiografía que justifique el tinerismo pero si la necesidad de crear afecto vínculo cultural y moral con ciertos acontecimientos y con ciertos personajes de la historia revisar revisar no para convertir los buenos en malos pero para repensar críticamente por qué Argentina fue lo que fue en lo bueno y en lo malo porque digamos la discusión que hoy hay en el terreno de los historiadores en el terreno académico es un sector que se opone a la construcción de un relato histórico donde hay buenos y malos ¿no? bueno estoy de acuerdo pero toda la historia que estudiamos nosotros era una historia de buenos y malos lo que pasa es que lo que no te gusta es que cambiaron los buenos pasaron a hacer mal y los malos cosa que tampoco hay por qué hacer pero es obvio que una cultura política subyugada en términos historiográficos vamos a decir que el pensamiento historiográfico nacional es un pensamiento subordinado subordinado no solamente en términos angelicales espirituales los recursos la plata que se pone para investigar ciertas cosas la hegemonía liberal en este caso no es necesariamente neoliberal liberal no es una hegemonía que surge del resultado de los debates teóricos académicos es cómo se reparte la plata para las investigaciones y quiénes son los que se quedan con la plata y ahora nos vamos enterando de que algunas histerias incontenidas tienen que ver con que se redistribuyeron recursos ahora en la plata ponen a todos los profesores del primerismo bueno hay más que redistaciar sobre todo porque antes el primerismo no existía pero hay más ticletas que antes pero ¿por qué no tiene que haber más ticletas o menos? ¿cómo es el problema? después el tema de los concursos yo estoy en contra de la manipulación de los concursos ahora no nacimos en un recorso no creemos que todos los tipos que hicieron su vida con grandes proyectos lo hicieron porque son los más lindos y los más inteligentes en las políticas siempre hay un grado de arbitrariedad yo creo que hay algo yo creo que Machiavelli no estaría en desacuerdo con lo que estoy diciendo que hay un grado de arbitrariedad que forma parte de la batalla política legítima ahora obviamente la persecución no forma parte de lo legítimo la discriminación no forma parte de lo legítimo pero sí la corrección del ruto de la inversión en el sentido que tu religión civil laica lo demanda si vos no haces eso ahí te comportás como un profeta desarmado no, vamos a mantener el conicé le vamos a respetar todas las cosas que ha venido haciendo en los últimos 40 años entonces olvidate de tener una fuerza propia y crecimiento ideológica y política esto puede sonar mal pero es como todas las cosas que se inspiran en Machiavelli todas las cosas que uno lee o escucha en Machiavelli la primera vez que las leo o las escucha le parece mal es así en primera lectura de Machiavelli y yo sabía que ahí había verdades escondidas y profundas fue el poder de Sáenz todo mal todo crueldad todo después cuando uno vive un poco más reconoce lo que vive porque a veces uno cree que vive sobre todo en política una realidad que no es la que en realidad vive ¿no? cuando empieza a ver de dónde sale el poder de dónde salen los poderosos de dónde salen de dónde salen de cómo se distribuyen los recursos cómo se hizo siempre eso eso es subsidiario del tema Machiavelli el poder que en el itinerario cristianista yo lo simbolizaría con una birope bueno, muchas gracias por el tiempo que en el momento no hay patria no hay patria no hay patria la patria soy yo es como la versión grondoniana de Machiavelli claro 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 a mí lo que me interesa pensar es qué qué tipos de de respuesta cómo podemos abordar para digamos desarmar ese tipo de de cosas tan frecuente de que esto es una cosa absolutamente vacía que porque sí que están ahí que deben seguir estando ahí y eso se cierra en sí si me lleva no me estoy bien de la pregunta me parece muy fuerte y muy difícil pero pasa lo mismo con el tema de la demagogia la categoría de demagogia se ha vuelto una especie de obturador de la mirada política y tuvo ocasión de discutirlo no con el tema de Kirchner sino con el tema de Transita es todo demagogia bueno la política siempre tiene una línea de mensajes una línea de mensajes que no es no es posible saber hasta dónde responden al fuero íntimo y sincero de quien los emite y hasta dónde es el efecto que los emite quiere provocar en su público además si nos miramos cada uno de nosotros yo voy dando charlas o ustedes en cualquier conversación de café el tipo que entra en el circuito público y social a mí me dice claro justamente porque yo no no hay géneres populares cuando llegan al gobierno se llorean todos bueno está bien pero entonces ¿dónde ponemos el principio que distingue una política de la otra? porque cualquier constitución de una brilla que separe identidades y separe experiencias y separe juicios sobre la calidad política tiene que construir una variable que pueda ser diferente y yo la verdad es que no creo que la conducta de los funcionarios públicos sea radicalmente diferente de un gobierno al otro hay un problema el Estado es como tal un problema complejo asignarle a un porcentaje chico de la población la capacidad de tomar decisiones a nombre de todas las personas eso filosóficamente eso es un problema de difícil solución los teóricos del comunismo confiaban en que no haría falta en el futuro del Estado porque todo sería de todo por ahora eso no funcionó lo que sí funcionó es liberar al Estado luchar contra la corrupción estatal vaciando el Estado devuélvanle la guita a las AJP devuélvanle a Brufo y a Repsol y PF porque ustedes son unos chorros devuélvanle devuélvanle el Banco Central a los grupos financieros para que nos cuiden de la inflación devuélvanle desháganse porque así se hace un Estado más virtuoso y somos todos no tenés ocasión de robar porque la plata ya se la quedaron se la quedaron los grandes la guita ya se la quedaron los grandes entonces los tibos incluso de relaciones sin ningún tipo de sin ningún tipo de máscara la palabra persona todos sabemos que la palabra persona significa máscara es una palabra de origen etrusco las caras que nosotros tenemos no es la misma la cara que tenemos nuestra familia que dando charlas o tomando el bote son máscaras pero no me quiero ir creo que tiene un parentesco pero sería muy lejos de la insidiosa pregunta yo creo que en esos puntos primero creo que hay una mirada hay una mirada de estómago lleno en esa en esa en esa crítica hay una mirada de estómago lleno porque yo puedo desensibilizarme de la asignación universal puedo desensibilizarme de la jubilación universalizada el país de mejor posición de cobro jubilatorio por población puedo desensibilizarme del nivel salarial comparativamente más alto de América Latina si no necesito si no vivo de un salario si no no tengo problemas con dudas sobre que voy a tener una vejez muy confortable y si no tengo ningún problema para llevar a mi hijo a la escuela y para darle de comer a mi familia entonces ahí hay hay un piso si uno quiere clasista donde las palabras los significados de las palabras montan en un caso es demagogia o es acumulación de poder la ANSES es una acumulación de poder y de vista obviamente y creo que vos fuiste Ricardo uno de los primeros que me advirtió que ahí venía un cambio cualitativo en la relación de fuerzas políticas en la Argentina porque era una caja era una caja que solicitaba ser incorporada era la caja que estaba en manos de los que querían destruir el proyecto político y era una caja que digamos así democráticamente le correspondía tener al Estado entonces me parece que es que es el acto yo creo que es el acto de valentía y de energía política más noble que ha tenido el gobierno en estos años ahora si uno dice de estos procesos políticos hay funcionarios que se enriquecen más de lo debido que confunden un poco la cuenta bancaria propia con el dinero del Estado si todas las cosas se hacen dividiendo netamente lo público y lo privado yo no puedo yo no puedo no puedo negar que no debe ser así porque si no estaríamos ya en una sociedad de santos si no hubiéramos salido de esa de esa Argentina desvalida decaída descompuesta moralmente y mágicamente seríamos una sociedad de virtuosos porque los políticos son son personas de las que podría estar sentado acá de carne y hueso con historias bastante popular la composición de la política argentina comparada con Chile comparada con Uruguay comparada con Brasil son orígenes populares y ahí te digo que tienen como función teórica y como función práctica y están expuestos a que los metamos presos y no la cumplen porque vos el empresario no el empresario cuando vos te enterás por el polémico moreno que los tipos los muchachos de Clarín de papel presa o de grupo ganan ganan 200 lucas por mes en blanco y con todos los lujos vos decís pero ¿cómo es la cosa? porque estamos con un diputado que gana 35 o 40 mil pesos no sé si ganará dos más o dos menos ahora y con los diputados podemos hacer una marcha y pedirle al partido tal que haga una ley para que gane 15 mil pesos 8 mil pesos pero con los empresarios no podemos hacer nada porque uno de ellos no es público es como cuando se dice ah pero la nata que gane la guita que quiera porque se la pagan los empresarios en cambio la televisión pública tiene que ganar un sueldo de obrero rural ¿viste? o sea ¿cómo es la cosa? hay el lado corrupto de la historia es el Estado y el lado virtuoso de la historia es el mundo privado YPF YPF de los españoles cuando se pueda escribir no creo que tarde mucho cuando se pueda escribir un libro sobre la experiencia de YPF privatizada va a ser estremecedor al lado de eso los choreos que puedan llegar a haber y que se puedan llegar a afrontar en la justicia va a ser un poroto porque ¿cuánta es la lista?